Quedó para hoy. Sí, igual un sándwich de mesa con huevo frito. Oh, tío, qué verga esto del veneno. Vos lo metí, nos repodrí. Ah, vos también? Sí, bueno. Estoy desvenenado. Eh, pero... Ah, y ya con la visión nocturna, ya me siento repta. Pero tenés que hacer, eh... ¿Tenés que hacer esta de sanitar también? Sí, no, no. La primera. No, la segunda. O la primera. No, no, la primera, la de Justin. Oh, se me atajo, eh. Bueno, si esta no sale... Vamos a ser la primera. Total va a caer. No, no hay problema. Es lo mismo. Es donde está la gente. Donde está el entretenido. Ah, tiene acá. Por eso. Esto es shortline, ¿no? Sí. Vamos primero a ver si está... Bueno, acá. ¿No? ¿Puede ser que el veneno me saque resistencia, loco? No. Creo que te produce dolor. Te haces... Y te aparece el dolor. Te vas tirando los efectos aleatorios ahí al lado. Porque vos sabés que siento que mi personaje corre dos pasos y se cansa, boludo. Y no me pasaba tan así. Y nada, también la persona... Ah, lo que sí. Maté un escape. Perdón, a ver si se escuchan, porque... Uy, boludo. Está el sniper. O está muerto. ¿Ya lo mataste, el sniper? Yo maté uno, pero capaz que estaba... El sniper fue muerto, boludo. Creo que está muerto. Yo le disparo tres veces, por la duda. Ah, está muerto, está muerto. Alguien habló en el juego, muchachos. No. No. Del otro lado. Sí, voy a costear. Voy a ir del otro lado. Vente para la derecha o para la izquierda. Estoy cruzando el puentecito, pero por la izquierda, viste. Por los tachitos de basura, eso que ven. Oye. Bueno, nos metemos acá. ¿Se van a meter? Yo no, fui por afuera. Fui por afuera. Lo costeé. Me estoy costeando el sanatorio. Ok. Os puedo decir que vaya primero a ver a Cottage esta. Gracias por la raider. Eh... Sí, boludo. No se escucha. Ya lo deberías haber escuchado, ¿no? El chaboncito. Al cual. Vamos para el paco-tach. Me da más confianza si no llega a estar ahí. Voy por la derecha, incluso por el mismo puentecito ese de los tachos. Estoy con él, eh. Estoy con él. Sí, sí. Ese no fui yo, eh. Yo estaba nadando. No se escucha. No... No. 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 No, no. 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 Me entró algo y... No sé si me lo compro, eh. Che, ¿dónde...? ¿Ustedes están pegados a la reja? No. No. Hay un chabón que está por entrar de este lado. ¿De qué lado? ¿Camino al paro o custom? Eh, saltó la reja caída. Capaz que lo ven por atrás. Yo estoy ahí, chicos, más adelante que ustedes. Acá, loco, acá a la derecha. Sí, sí. Estoy ahí a la derecha de ustedes, eh. Estás afuera vos. Por la reja caída, sí. Ah, por la reja, por el hueco. Sí, bajo, bajo. Porque si el tipo entró no lo voy a ver con la técnica. Yo estoy en la esquina, eh. No, vamos a la mierda. No, 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 así lo podemos... Ah, creo que... Voy a ver si lo puedo ver a salir de allá. Bajo, bajo para Cotallo. Vamos. Este si no está, va a venir para acá, para al lado de nosotros. Te hiciste... Ah, sí, sí. Bueno, eso es lo del veneno, ¿no? Sí, el loco. Yo ya me curé, boludo. Un alivio. O sea, poder ver bien. Fede. Estoy bajando. Soy yo... No, ese no soy yo. Eso es un escape. Justo te vi que estabas haciendo más o menos lo mismo. Me quedé por eso. Ah, no. ¿Creo alguien allá adelante? Ese es Fede, ¿no? Yo, yo sí. Estoy costeando el camino del lado derecho. Mirando para Cotallo. Acá delante tengo alguien. Ah, dos Alvos. Puede ser que está acá sentado. Madre... ¿Qué pasa? Yo voy mirando para atrás. No, son players que le están tirando a Sanitar. Yo los tengo acá delante mío. No les voy a tirar. Vengan ustedes. ¿Dónde está Fede? Adelante. Si seguís el camino, del lado derecho estoy yo. Y los chorones están más adelante, pegados casi a la reja naranja. A los japones naranjas. Ok. Son dos, creo que vi. Cuando ustedes quieran dispararle, pueden empezar. Yo... Estoy abriendo a la derecha. Son dos. Viva dos. Ay, sí. ¿Le doy? Sí, dale. Ahí le pegué a uno. Ese parece un rider. Ah, bueno, sí. Son los warriors, boludo. ¿Este está muerto? Ese es un rider. Retiró del otro lado. Lo maté. Maté a uno. Se metió... Guarda el que nos va a caer el de arriba. Sí, sí, sí. Estoy mirando para atrás. Hay uno corriendo por adentro, por la altura de... Ah, ahí salió de vuelta el que estaba afuera. Corre para ustedes, por la esquina. Voy a subir de vuelta un cachito para ver si viene el chabón de arriba. Vale. No lo veo. Acá están. ¿Este quién es? Alistar. Alistar. Formate. Listo. Voy para tu lado. Allá. Soy yo. Sí, sí, tranquilo. Ok. Sí, yo miro para atrás un segundo. Granada. ¿Dónde son los players? ¿Los players dónde están? Fede más o menos. Los caballos, ¿no? Sí. Vos estás atrás del arbolito, ¿no, Perku? Sí, 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 sí. Igual sí estás cerca como para no matarnos. Me estoy capeteando atrás nuestro, si no venga el chabón. Eh, ¿saltan a nuestra derecha o fuiste vos bien? Yo no salté. O fue rollo tuyo. No, no. Yo justo me levanté del lupus. Ah, capaz que fue eso. Yo estoy mirando hacia el... ¿Este quién es? Es una excelente peale a todos. Estoy mirando alrededor. Creo que se murió. Anda, nos puedo contar pica, ¿no? Sí. Sí, sí. Fede. Los players no me ubico... ¿Dónde los viste, Fede? Derecha, izquierda. No, no. Eran los guardias. Ah. Los players los hicieron venir para acá. Yo me quejé, ¿eh? Sanitar, ¿dónde lo mataste? Me voy a meter a Sanitar. Te saco la cosa de Sanitar. Hay otro más. Ojo, ojo. Adelante Sanitar hay uno. Sí, lo veo. Lo mataron del otro lado. ¿Eh? Muerto. Muerto. Muerto ese. Eh... ¿Fui yo el que llegó? Sí, sí, sí. Fuego para atrás a mirar. Los players están del otro lado nuestro. Del otro lado, ok. Gracias. ¿Pasando las cabañas? Eh, sí, porque lo mataron a uno de los... Cuando nosotros estábamos disparando, lo terminó matando al chabón del otro lado. Bueno, ¿cómo quieren hacer? ¿Nos abrimos a la derecha? ¿A la izquierda? A la derecha está el descampado. Tendríamos que dar toda la vuelta. Y vos tenés que lutear a Sanitar, boludo. ¿No? Sí, es cierto. Pero si el chabón mató a un escaba ahí en el centro... Debe estar en la casita. Esa es la izquierda, ¿no? Es repaqueando ahí, mira. Espera, espera, espera que te cubro un cachito. Para. Hay otro escaba allá abajo. Eh, ahí se tiran con el player. Uy, tiraron como para acá. ¿Por qué corres, Fede? ¿Que te tiraron? Sí, escuché que dispararon y rompieron vidrio. Tiraron para de viveras, eh. Eso no es como... Están ahí, boludo, a tu derecha, un poquito más a la derecha. Luteando a Sanitar, Fede. No, no, está acá la casita de tachón. Le tiro... Ah, ok. Abro para la derecha un toque. Yo le tiro... Le tiro, eh. Lo cedo un poco. Diré yo. Acá estás, hijo de puto. Muerto un... Estoy viendo en el descampado yo. Sí, te estoy viendo. Amor, va... Sueltele. No... Hay lluvia de mierda. Ah, empezó a caer la lluvia y no vemos mucho la mierda. Ojo atrás, eh. Sí, 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 sí. Te veo, te veo. ¿Vos te has quitado, Fede? Yo me estoy moviendo en el descampado. Estoy alejando. Acá está el player. Está el player en los primeros guardias, chicos. Para la esquina. Lo escucho, lo escucho. Voy por el descampado para allá. Tiro granada, eh. Creo que lo maté. Tiro granada, por las dudas. Dale. Creo que lo maté. Grita a otro scav. Grita a otro scav. Granada, tú. Ya está muerto, eh. Creo. Sí, bueno, a ver. Está muerto. Sí, sí, sí. Ya le di... Una banda. ¿Vos corres? Están los dos juntos, ¿no, chicos? Sí. Del lado... ¿Vos decís que había otro pozo? No, no, no. Un scav, gritó. Granada de octubre. Se quedó al lado del pozo de madre, eh. Sí. Venítenlo a lutear, digo. Yo miro para atrás. No necesitan nada ustedes, chicos. A mí me da lo mismo. Yo la cosa de sanitar, pero... Cuando terminó, tú tiene un alti, ¿qué vos? Ahora, ahora, ahora. ¿Dónde está? Lo perdí. Casi el sedu, ¿todo bien? 59. Qué barro. Casi la grande. Sí, ahora vuelvo para atrás, que miro. Sí, yo estoy mirando para atrás. Ah, pero es el TREV. Malasca no tenía térmica. Tenía... Uy, se está llenando. Un escape, un escape del otro lado. Sí. Vuelvo para donde estaba, chicos. Por el... Por el... ¿Qué pasó? Un alti interés acá, mirá. ¿Pero eso qué es? Sí. El poquito, ese que te gusta a vos. Pero no... Tú maté... ¿En el chaleco, en el chaleco? En el... Pero yo maté al coso, boludo. Este me maté yo, no sé. Fede. Lo voy a saltar del otro lado, a ver si estaba... ¿Dónde estaba Sanitar? ¿Qué fue eso? Un escape, un escape. Lo veo allá del otro lado, no lo veo. No. Vos Sanitar lo mataste acá por gastar los vidrios, ¿no? Jaja. A la vuelta, Fede. Vení. ¿Dónde estás? ¿Vete eso vos, Fede? No. Me metí, me metí. Me metí en el predio. Está adentro, Fede. No, afuera, Fede. Vení. ¿Para qué me ven? Me ale. Listo, listo. Le saco las cosas de Sanitar. Tenés que sacarle la cura, boludo. Estás tranquilo. Ay, no lo tiene. ¿No lo tiene el chabón? ¿Qué vas a almorzar? ¿Cómo que no lo tiene? Si recién agarre yo, boludo. ¿No lo tiene el chabón, el que looteaste? ¿No? Porque tienes lot looteado, Sanitar. Oh. No, yo no salte. No. No, no. Hay alguien adelante, eh. Adentro de Diego en el pozo. Viene. ¿Vos te estás moviendo? Yo sí. Me voy a agachar. Me tiro cuerpo a tierra. ¿Qué vas a almorzar, Diego? Yo no tengo. Che. Una ameasza con pollo. Oh, perri. No, es un escape. Me paro. Es el escape que te había hecho. Che, está looteado Sanitar. ¿Pueden ser los otros escapes? Te faltaban dos slots. Pero, boludo. Yo te juro que... A ver si voy a revisar a los escape. A los escape porque yo... Perku, voy a buscar el escape ese que... Habla. Acá estoy. Vos sacaste, Perku, ¿no? No, yo, yo. Sí, sos vos. Yo estoy preocupado por el de atrás, boludo. Sí. En cualquier momento no nos va a caer ese. No, no te puedo creer. No me parece ni una mierda esa. No sé qué onda, Fede. Muy raro, boludo. Que no reiniciamos. Yo las veces que... Viste que recién me saltó cuando lo matamos. Sí. A ver, Sanitar está ahí. Vale. No. ¿Vos Perku estás adentro ya? No. Ok. Ok. El de madera. Tenía slot vacío, Sanitar. Qué cagada. No, que... Este no, no. De Sanitar no tiene nada. Tiene un servidor al kit y un CMS. O se lo debe... Ah, boludo. Se lo debe haber pauchado el chabón. Vos estás aquí casi en la esquina, Perku, ¿no? Sí. ¿Estás apuntando para adentro? Sí. Ok. Sí. Ah, mirá que hay un guardia acá adentro. Perku, ¿no querés lootearlo? Este lo habrá matado el player. Sí. Tiene mochila. Solamente estoy mirando si tiene... Se lo debe haber pauchado en el post. Chabón, boludo. Uh, me llevo la beta, boludo. Lótelo todo. Ah, y acá hay otro atrás, Perku. Dale. Sí. Sí, se lo habrá pauchado. Pero no sirve de nada igual, eh. ¿No? Y no, no te lo tomas, boludo. Tenés que salir vivo. Ah, te robé lo de Sanitar, Diego. Lo tengo acá para darte. Pero, boludo, lleva lo que quieras. Yo no... Tranqui. Ah, está con tu servidor con las reglas. No dije nada. No. 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 Se la va a llover. Se la va a llover. Pero sí, hace un ratito, cuando estábamos recién allá atrás, se la va a llover. ¿Querés que tapemos eso? Ah, no, no, ya está. No, acá en la vida real, Fer, eh. En la vida real también llueve. Sí. Ay, ¿dónde es algo? ¿Eh? ¿Dónde es algo? En el oeste, hoy. Ah, en realidad es de todos lados. Un poco de zona norte y un poco de zona norte. Es un hombre de mundo. Y ahora me estoy alejando un poco más. Pero cada vez que me alejo, como que siento que me acerco más a tu corazón. Ah, bueno. Ah, Perku. Toma. Toma, Perku. ¿Por dónde pediste? Che, este boludo no viene más, eh. Me preocupa que no... O sea... ¿Cómo que no, boludo? En el quilombo que hicimos. Me preocupa que no venga. Bueno, vamos para la salida. Head Eyes. Sí, vámonos, ¿no? Le pegaste. ¿Eh? Le pegaste. Acá hay otro Raider muerto, acá dentro del bus, eh. Denlo, yo no lo mantengo, sí. Bueno, entro con ustedes, chicos, eh. Bueno. Porque van a escuchar el quilombo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Tengo que ir. Es un corum que está a 39, 45. Sí, tiré el mío y me traje el rey del chabón. Acá adentro lutearon todos ya, ¿no? Sí, sí, sí. En el cuerpo, ¿eh? No, bueno, tiene el muerto. Contra la reja, está atrás. Contra la reja, reja. ¿Eh? En el bush, en el medio del bush, metete. Ah, porque estaba alucinando a vos, ¿eh? Esto muerto, maca. Ese, sí, igual es que el cobro. Lo que pasa es que Fede mata a todos, boludo. No, a ese lo mataste a todos vos. Aprendiste el stream y rompiste todo el cobro. Nada, nada. Sí, viste. Siempre, claro, siempre hay que encarar con humildad, ¿no? No, no, no. Yo creo que en el próximo partido no va a ir mejor. Cuando digo, dijo, prendo el stream, dije listo, no me va a tomar a nadie. No nos va a dejar nada. Jajaja. 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 Sai nivel sí, cobro, comparado a ustedes. Es así, es como cuando Goku, viste, hacía Super Saiyajin. Vale. De repente. Ya sabía que se venía la paliza. Es por cinco, la un. Atraría. Voy atrás de... No sé. Este es perco. Ah, sí. A ver, moriste. A ver, a ver. Que vos Pede no vas a tomar a tu? ¿Yo? Eh, tendría que comer algo. ¿Vos no comiste? Yo no tengo hambre. No, pero no voy a comer. No tengo hambre. Oye, ¿comiste la boca? Desayunado, me encargo una tortucha de avena, así que... Y vos también. La estoy cuidando al almuerzo. No, yo puedo comer tipo 3. Tipo 3 puedo comer. Y lo mecho con... Después con un poquito de yogur antes de ir al gym. Perfecto, perfecto. Bien, Román. ¿Vas al gimnasio al final? No, voy a comer los anguchitos. ¿Vos? ¿Le vas a hacer algo a abrir distinto? No, voy a comer los anguchitos. Y si te pones los anguchitos arriba de los cuadraditos. Que reír. Mariano va a ir, sí. Nacho... creía que sí, ¿no? Que van en grupito al gimnasio. No, voy con un amigo. ¿Viste con eso que le decía a Maurito? Para que le use la cuenta. Sí. Y... Y mis sobrinos. Mi sobrino estaba yendo a otro gimnasio. Se copó. Dijo, bueno, voy con ustedes. Vamos, vamos. Me quedé acá en San Miguel. Ah, no es San Miguel, es en Argentina. Sí. Ah, bien, boludo. ¿Cuántas veces por semana? Tres veces a la semana. Pero el viernes como un acto de la nena, no... No fui, así que tengo que ir hoy. Claro. Ustedes hacen...